Ah, tú te fuiste de aquí, dejándome con mi agonía ¿Cómo hago para poder respirar? Sin tus brazos me olvido volar Que de repente dejaste de existir Solo hay recuerdos que me unen a ti Que no me gusta olvidarme de ti De tus antihacaritas, palabras que me alivian a mí ¿Cómo hago para poder respirar? Sin tus brazos se me olvido volar ¿Cómo lo hago para salir de este huracán? Sin tu presencia se me olvido en caminar ¿Cómo lo hago? Sin tu presencia se me olvido en caminar